Hola gente, bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva Predicción para el canal Hoy voy a estar tirando las cartas por la Liga Argentina 2023, por la fecha 6 Lanús vs Kriber Play van a estar jugando este partido mañana sábado 4 de marzo Recuerden que una Predicción no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías de cada equipo De como llegan después depende, si el equipo aprovecha esa energía positiva o no Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible Así que nada, vamos a ver que va a pasar en este partido entre Lanús y Kriber por la fecha 6 Vamos a ver que va a pasar en este partido Bien, vamos con el primer tiempo de Lanús Vamos a ver que cartas le salen a Lanús, como le va a ir a Lanús en ese primer tiempo Bien, le sale el las de oros a lo primero del todo, la fortuna va a tener la suerte, la suerte de su lado Las de oro de la fortuna, un crecimiento, una mejora claramente para Lanús en ese primer tiempo Quizás tenga una situación de gol, vamos a ver si la aprovecha Vamos a ver si es algo, un gol en pelota parada, un gol de penal o algo de eso Pero la gran chance de convertir un gol en los primeros minutos, Lanús la va a tener Le sale el 9 de espadas El 9 de espadas, ¿qué me habla de? Me está hablando de sufrimiento y preocupación Va a haber momentos en el partido donde sufra, donde Lanús va a sufrir Donde Lanús va a tener preocupación en algunos jugadores Puede ser un jugador lesionado o también un jugador expulsado para Lanús en ese primer tiempo Pero lo que veo es eso, que por momentos va a estar jugando mal Lanús Y vamos a ver si el River puede aprovechar esto, ¿no? Quizás desaproveche alguna situación de gol, vamos a ver Va a tener la suerte de su lado, pero quizás Lanús desaproveche, ¿no? Alguna situación de gol El 4 de bastos va a tratar de ser un equipo con inteligencia Un Lanús que va a tratar de ser un equipo que va a jugar con inteligencia Sabiendo cuándo atacar y cuándo no Eso es lo que me está diciendo el 4 de bastos Un equipo que va a jugar con inteligencia Que va a tratar de jugar con inteligencia Le sale el 7 de copas, que es una carta que habla, bueno, de la sorpresa, ¿no? De una sorpresa es una carta que representa la felicidad Quizás una felicidad sorpresiva para Lanús Quizás algo que le cobren a favor, un penal, algo que le cobren a favor Una sorpresa para Lanús Una sorpresa positiva Eso es lo que me están dando el 7 de oro, ¿no? Es como una alegría sorpresiva, ¿no? Como sorpresa Puede ser un gol también, obviamente, para Lanús En los últimos minutos de ese primer tiempo Vamos con el segundo tiempo de Lanús Bien, a ver Segundo tiempo lo veo jugando mucho mejor que el primero Le sale el caballo de copas Que me habla más que nada de los jugadores Los jugadores van a jugar un partido muy a lo emocional El caballero de copas me está hablando Los jugadores sueñan Sueñan con ganar este partido Con ganarle a River en su cancha Con su gente Sueñan con ganarle Con llevarse los 3 puntos, Lanús, ¿no? Eso es lo que me está hablando Los jugadores soñando que le pueden ganar a River Y confiando que le pueden ganar, ¿no? Eso es lo que me está diciendo el caballero de copas Le sale el 3 de copas Es una carta que me habla de noticia Va a recibir una noticia Va a recibir una noticia a Lanús A ver, con estas cartas puede ser que sea una noticia positiva para Lanús Vamos a ver si es un gol Puede ser una noticia positiva Le sale el 6 de oros Es una carta que me habla de Lanús va a resolver un problema Lo que veo es que si está pasando por un momento malo Lanús En el partido Veo que va a resolver algunos problemas Quizás algunos problemas del pasado también pueden ser Que tuvo en otro partido En este partido lo va a resolver Y quizás se vea un Lanús que va a jugar un poco mejor a otros partidos ¿No? Eso es lo que estoy viendo Y al último del todo le sale la celebración Alegría, celebración para Lanús Ojo Lanús Porque va a tener esa chance de ganar este partido Vamos a ver si lo aprovecha Pero la chance la va a tener Va a tener chance concreta de convertir un gol De convertir no solo un gol Sino que varios goles Vamos a ver si puede obviamente Pero Lanús va a tener esa chance De llevarse esos 3 puntos En este partido Vamos a ver River ahora Vamos a ver que le sale a River Pero antes de sacar las cartas de River Si te está gustando el video Dale a un me gusta Sugerite Y yo te voy a dar la campanita Para que yo te avance con un nuevo video Vamos con las cartas de River Bien, a ver Bien, le sale el 7 bastos A River le va a costar mucho En los primeros minutos River va a empezar jugando quizás mal Pero a medida que va pasando el partido Se va acomodando ¿No? Eso es lo que estoy viendo Quizás no empiece de la mejor manera Ojo con Lanús Vamos a ver si puede tener ahí Algún gol Lanús en los primeros minutos O alguna situación de gol Vamos a ver si lo aprovecha ¿No? Le sale el 8 de copas Bueno, es una carta que me habla de favores Me habla de regalos Puede ser que haya polémica en este partido Puede ser, miren No le sale el 9 de copas a Lanús Puede ser que Lanús sufra Sufra con el VAR Quizás llamen al VAR Y le cobren algo a favor a River Eso es lo que estoy viendo Quizás le expulsen algo A un jugador a Lanús Quizás Porque me habla de un favor Un regalo que le hacen a River Que puede ser polémica Puede ser polémico Puede haber polémica en este partido Obviamente Siempre En todos los partidos de la liga argentina Hay polémica Así que este no sería la excepción La excepción Claramente veo Que a River Quizás lo favorezcan O quizás no Yo la tomo como en general Puede ser que lo favorezca también a Lanús Puede ser que lo favorezcan a River Es una carta que la tomo en general Pero en fin Va a haber polémica En este partido El 4 de Copas Es una carta que me habla De romper con los ciclos actuales Buscar nuevas metas Veo que River no está jugando De la mejor manera En este partido Va a haber momentos complicados Para River Pero a pesar de eso La suerte del lado de Lanús Quizás tenga alguna situación de gol Vamos a ver si la aprovecha Pero lo que veo es esto Ojo con la polémica Puede haber polémica En este primer tiempo En general En el partido En el partido Puede haber polémica Vamos con el segundo tiempo De River Vamos con el segundo tiempo De River Bien River en el segundo tiempo Claramente va a estar jugando Mucho mejor El primer tiempo Le sale Dos cartas Una carta negativa Para River Y a Lanús Le sale una carta negativa También Un partido muy parejo En el segundo tiempo Le sale Tres cartas positivas Para Lanús Cuatro cartas positivas O sea no le salen Cartas negativas Y al River No le salen Cartas negativas Tampoco Va a ser un partido Muy parejo Donde los dos equipos Van a tener situaciones De gol Realmente va a ser Un partido muy parejo Le sale el nueve Bueno Perdón Este partido Se va a jugar Bajo el signo de Pisces Elemento de Elemento de aguas Y los elementos de aguas En las cartas Son las copas Son las copas ¿No? El siete de copas Le sale a Lanús El caballero de copas El tres de copas Así que tiene Tres elementos de copas Que lo están favoreciendo Tres elementos de agua ¿No? Le sale Dos copas a River En ese primer tiempo Y le sale una copa En el final Para River Así que tiene Tres cartas River también De elemento de agua Que lo está favoreciendo Claramente Estoy viendo Energías Muy muy parejas Claramente De las cartas negativas Y tanto las cartas Que lo están favoreciendo ¿No? A los dos equipos Los favorecen La misma cantidad El nueve de oros Es una carrera Que habla de disfrutar River va a disfrutar De todo el trabajo Que está haciendo O que está haciendo En este segundo tiempo Que está jugando Mucho mejor Que el primero El siete de oros Los jugadores Desean ganar este partido Desean acomodarse Desean jugar bien Desean Tratar de ser Quizás el River De antes ¿No? Tratar de jugar mejor ¿No? Eso es lo que veo Tratar de ganar este partido Tratar de De llevarse los tres puntos En la cancha de la luz Lo que veo es eso Para los jugadores del River Soñando que pueden ganar Este partido Pero también me habla De que Si juega con tranquilidad Si el River juega Con tranquilidad Lo puede ganar Este partido Eso es lo que me está diciendo El siete de oros El cuatro de oros Va a tener estabilidad Va a encontrar Una estabilidad River en el segundo tiempo Va a jugar mejor Claramente Y le sale el cinco De copas Que es una carta Que me habla Miren No es una carta Que me habla De alegría ¿No? Me puede estar hablando De celebración También para el River Así como también Le sale a la luz Realmente un partido Muy parejo Del lado de la luz Le sale alegría Celebración Y del lado del River Le sale Es una carta positiva Que habla de alegría También Y un momento Un momento De felicidad Para el River ¿No? Así que ojo Con este partido Ojo con este partido Porque lo que estoy viendo Es claramente un empate ¿No? La luz y el River En esta fecha Se empatarían En este partido Vamos a ver Si es así Y si Me animaría A decir Me animaría A decir Que si hay un ganador Si hay un ganador Sería quizás River ¿No? Quizás River Por este nueve de oros Que es una carta Muy positiva El cuatro de oros Pero bueno También es verdad Que la luz Tiene sus cartas Positivas también ¿No? Así que claramente Este partido Va a ser un empate Muchas gracias Hasta la próxima Previsión Chao Vamos a ver Vamos a ver